¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a Zaza el italiano y un mercado ilegal donde venden periquitos. Una auténtica locura. El vídeo es este que estamos viendo por aquí. Para los que no conozcáis a Zaza el italiano os recomiendo que os suscribáis, tiene un canal bastante grande y básicamente se dedica a ir por aquellos barrios más peligrosos de todo el mundo, de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos. Él visita los barrios peligrosos. Ya comenté hace un tiempo un caso que hubo con unos jilgueros aquí en España. Pero en este vídeo, que es un barrio de Colombia, que ya veis que este señor tiene aquí un juguetito, pero detrás, fijaros lo que tiene, unas jaulas ahí con unos pájaros, aunque no llego a ver bien qué pájaros son. Pero bueno, aquí ya veis que viene la policía, hay personas con problemas. Esto ya es parte del mercado, que obviamente tiene zonas legales y zonas ilegales. Aquí como veis los barrios, todo absolutamente loco. Fijaros, gente en la calle, o sea, son vídeos duros, duros de ver. Pero bueno, ya veis un poco cómo es el mercado. Es un mercado muy grande, en este caso, en La Esperanza, Colombia. Ahora, vamos a irnos directos, porque aquí esto es la introducción al vídeo, ¿veis? Ya las calles, bueno, pues se ve que no es el mejor barrio del mundo, ¿no? Y si nosotros avanzamos, vamos a llegar a un punto que a mí, yo ya os digo que estaba viendo su vídeo, yo suelo ver los vídeos de Zaza el italiano, y vi el punto donde están estos periquitos y me llamó bastante la atención. Mira, aquí es justo. Vamos a disfrutar de este clip. Ya veis que aquí se ven algunas jaulas, vamos a echar incluso un poco más para atrás, para que veáis un poco el mercado, ¿no? Veis que aquí a la izquierda tenemos jaulas, tenemos zapatos, aquí no veo muy bien qué es, pero bueno, hay diferentes mercados, ¿no? Diferentes cosas. Bueno, más bien diferentes puestos o diferentes tiendas dentro del mercado. Y aquí están así bien pavimentadas y otras que son un poquito más descuidadas. Fijaros, a mí estas calles, a mí quizás porque estoy desde mi casa y luego yo voy ahí en persona y no da tanto miedo, digamos, tampoco es miedo, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo la sensación de que me meto por esas calles así tal cual y vuelvo desnudo, ¿no? Pero en este caso, bueno, Zaza suele ir acompañado de alguien que es del barrio, entonces va un poco más protegido, ¿no? Y tiene unos pollitos. ¿Veis? Aquí fue ya cuando dije una jaula con algo, no se llega a ver lo que es, creo que son como pollitos de gallina en este caso y ahora viene lo interesante. Estos son para comer. Ahí lo tenemos. Aquí, bueno, Zaza pregunta si son para comer o son para simplemente tener en casa y aquí le van a explicar qué es para tener en casa. Pero es este puesto el que a mí verdaderamente me llamó la atención. Yo ya he visto este clip, o sea, no vais a ver mi reacción pura porque ya sé lo que ocurre, ¿vale? Me acuerdo perfectamente. Pero veis que venden jaulas en este caso pequeñas, jaulas un poco más grandes, venden también algunos periquitos. Vamos a ver qué tal. Comer supongo, no son para vender. Va a vender, va a vender en una casa. Ah, qué guapo. ¿Veis? Tiene ahí muchos periquitos y luego tiene las jaulas. O sea, vende tanto las jaulas como los periquitos y me sorprende mucho. Mira estos. Ahí tienen los periquitos, bien cuidados, no vemos muda francesa, no vemos ninguno que esté mal. O sea, fijaros. O sea, yo me fijé y digo, ¿what? Porque yo este vídeo lo estaba viendo aquí en el monitor, que tengo un monitor grande, estaba viéndolo con Érica mientras comíamos. Y claro, yo no esperaba ver periquitos. Y cuando vi esto digo, madre mía, tengo que hacer un vídeo, ¿no? Porque yo pensé que iban a salir periquitos en mal estado, quizás no los tenían bien. Y los tienen perfectos, chicos. O sea, mirad, los periquitos, alas bien, cola bien, la jaula está decente, no están muy apretados. Tengo otros vídeos en el canal, que de hecho los podéis buscar, ¿vale? Buscáis mercado de periquitos, rincón animal, y os saldrán varios vídeos que he hecho reaccionando a mercados. Y este, pues, sinceramente está muy bien. Mirad. De hecho, ahora que me fijo, y esto no lo había visto, aquí al lado tiene diamante mandarín. Tienen unos finches, los he escuchado. La verdad que los diamantes mandarín me encantan como cantan. Es un ruido súper, súper chulo. De hecho, os cuento una historia graciosa. El diamante mandarín viene también de Australia, igual que el periquito. Y cuando los primeros colonos vieron que estos pájaros, en vez de cantar, hacían pi, 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 hacían un ruido raro, ¿vale? Hacían como, parecía un juguete chino. Pues automáticamente dijeron, ah, hablan chino, hablan mandarín. Y por eso le pusieron diamante mandarín. Esa es la historia un poco, ¿no? Del nombre. ¡Guau! ¡Qué guapos! Se ve que están perfectos. Tú puedes pasar aquí, te compras una jaulita, el pájaro que te gusta, de los colores, ya lo tienes. Hermano, ¿cuánto vale uno? ¿Depende del color o es el mismo precio? ¿Vos periquitos? Sí. Ah, la pareja vale 26. La pareja vale 26. Y esto es algo muy curioso. Te vende sí o sí la pareja. A ver, obviamente si tú en tu casa tienes ya 10 y le quieres comprar uno, vas a poder comprar uno. Pero si tú quieres comprar uno y no tienes ninguno en tu casa, él te dice y te recomienda que compres dos para tener siempre una pareja. Esto, por ejemplo, aquí en Suiza, es algo, bueno, que tienes que hacer sí o sí. De hecho, chicos, no puedo decir nada, pero ayer subí un vídeo comprando una jaula y mañana vais a tener un vídeo muy curioso en el canal. Que, por cierto, ese vídeo ya está disponible para miembros del canal. Así que, si eres miembro del canal, échale un vistacito porque he comprado algo para poner dentro de esa jaula. Y también, aquí tienes que tener sí o sí dos de cada especie, siempre. Si tienes perro, dos perros. Si tienes un caballo, dos caballos. Si tienes, por ejemplo, un periquito, dos periquitos. Siempre tienes que tener dos para que ese animal se sienta en compañía y esté mucho mejor. ¿26.000? Sí. ¿Cada uno? No, dos. Ah, ¿siempre tiene que ser la pareja? Sí. O uno te vale 12. Pero lo vendéis en pareja porque no pueden estar solos, se sienten tristes. Exactamente. Vale, vale, vale. ¿Siempre tiene que ser macho y mujer? Macho y mujer. Ah, muy bien. Qué bueno. Aquí, a ver, al final aquí discrepo un poco. No hace falta que tengas siempre macho y hembra. A veces puedes tener dos machos y no hay problema. O incluso puedes tener dos hembras. A mí, a nivel personal, macho y hembra, dos machos es lo que recomiendo. Dos hembras no porque a veces cuando entran en celo, que es el momento de criar, pueden ponerse agresivas entre sí. Pero yo he visto muchos casos de tener dos hembras y no hay ningún problema. Muy bien. ¿Ves? Espectacular. 26.000 al cambio son unos... Gracias. Son unos 5€ más o menos para la pareja. Claro, aquí te estás comprando una pareja por 5€ o 5€. O sea, el precio me parece increíble. Luego habría que analizar, pues, cuánto cuesta mantenerlos, cuánto es el salario en Colombia para ver si es algo accesible. Yo creo que sí, sinceramente. O sea, se ve que es una tienda humilde, es un puesto humilde. Se ve que es el propio hombre que los cría. O sea, las jaulas también se ve que... Pues, a ver, no sé si son nuevas al 100%. Algunas de ellas se ve que sí. O sea, estas se notan que son nuevas. Pero las que estaban aquí en la zona de la entrada, pues no sé, porque se ven quizás un poco más usadas. No tengo ni idea, pero está muy bien este puesto. No sé cuánto valdrían las jaulas, me quedo con las ganas de saberlo, pero está muy bien. Al final, pues, es interesante ver cómo en otros sitios está más de moda quizás ir a un criador y directamente en el criador, pues, comprar las jaulas, comprar la comida, compras todo. Él aquí tiene también algo. No sé si será para los pájaros o no sé si estas cajas de aquí es algo relacionado con comida. Porque, claro, si te vende solo la jaula y el pájaro, a ver de dónde sacas tú la comida, ¿no? Que igual, pues, tienes otro puesto en este mercado que te vende solo la comida. No lo sé. Un problema que, desde luego, yo me he encontrado aquí en Suiza es ir a tiendas de animales y que tengan comida, accesorios, todo, pero no tengan ni la jaula ni el pájaro. Y yo me quedo con cara de, ¿dónde consigo la jaula y el pájaro, no? Entonces, bueno, toca buscar, toca buscar, ¿no, chicos? Pero, muy buen vídeo este, sinceramente, os recomiendo, como digo, el canal de Zaza. El resto del vídeo, pues, ya es un mercado que, como veis, ya no salen más animales. No sé si en este mercado se llegarán a vender más cosas. Sé que hay un momento en el vídeo donde hay una persona que le explica que en este propio mercado llegan a vender animales en el mercado negro, animales de contrabando, y con eso me refiero a cebras, cocodrilos, leopardos, de todo, ¿vale? Al final no me sorprende porque en cualquier país, ¿vale? Incluso aquí en Suiza, si tienes mucho, mucho dinero, puedes conseguir todo. Aunque sea algo ilegal, lo puedes conseguir. Entonces, en países como Colombia, México, Venezuela, todo, bueno, en general, yo creo toda Latinoamérica, es un poquito más sencillo saltarte estos pasos, ¿no? Porque, digamos que el nivel de vida suele ser un poco más bajo, entonces, en cuanto hay alguien que destaca mucho, va a ofrecer dinero por comprar un leopardo, un jaguar, una cebra, una jirafa, lo que sea, y lo va a conseguir fácilmente. Sin embargo, aquí en Suiza, Europa, creo que es un poco más complicado, sobre todo por el tema de leyes. Pero, bueno, como digo, no estoy seguro, no soy tan experto en el tema. Pero aquí queda este vídeo, sinceramente os recomiendo que lo veáis. Muy bueno, muy interesante. Y, bueno, ha tenido esta parte de periquitos. Hace un tiempo os lo voy a enseñar para que lo veáis. Ya subí yo un vídeo relacionado con Zaza, que es este de aquí, los queridos ilegales de Zaza el italiano. Pero este era un vídeo completamente diferente, porque aquí estamos hablando de personas que no criaban sus propios pájaros, sino que los agarraban de la naturaleza y luego los vendían, lo cual es horrible. Entonces, aquí en este caso, este caso era en España, ¿vale? Y ha quedado fatal, ha quedado muy, muy mal. Entonces, España aquí ha quedado mal y Colombia, en este caso, ha quedado genial. Por lo menos, este mercado o este puesto en concreto de ese mercado, se ve que es un puesto decente. Y, bueno, no sé si tendrá algún seguidor de esta zona o que haya ido a ese mercado y que incluso conozca a ese señor. Igual incluso ese señor es seguidor del canal. ¿Quién sabe? La verdad es que el canal ha crecido mucho últimamente y no me sorprendería. Pero, chicos, yo creo que esto sería todo en el vídeo de hoy. Os recomiendo que vayáis a ver sí o sí el vídeo de ayer. Es una auténtica locura. Fijaros, una tienda de animales aquí en Suiza. Mañana tendréis un vídeo especial. Los miembros del canal lo podéis ver ya hoy. No os digo más. Hay cositas que se vienen para el aviario, cositas que he comprado, he comprado y he puesto ya en esa nueva jaula. Así que, chicos, verdaderamente no tengo nada más que deciros. Espero que este vídeo os haya gustado. Sé que ha sido un vídeo cortito. Últimamente os estoy acostumbrando a vídeos muy largos. A mí también me gusta hacer vídeos largos, pero de vez en cuando hay que meter un vídeo cortito, un vídeo más fresquito. Así que espero que lo podáis disfrutar al máximo. Y yo, sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.